Alexis Sánchez y Maite Rodríguez en una imagen de archivo publicada en sus historias de Instagram, Maite Rodríguez reveló por primera vez cómo se enamoró de Alexis Autor, C. Z, 11 de agosto, 2018 Desde que Maite Rodríguez y Alexis Sánchez hicieron público un amor, hace un año, ninguno de los dos ha hablado abiertamente cómo se conocieron. Pero en la última edición de la revista Cosas, la actriz decidió contar detalles inéditos de su romance con el ídolo de La Roja y el Manchester United. En la entrevista, realizada en la paradisíaca isla de Aruba, Maite no sólo habló de su actual momento profesional. La hija de Carolina Arregui, de 29 años, contó que la enamoró de Alexis y detalló cómo se conocieron. Además, explicó cómo ha luchado contra la distancia, Sánchez juega en Inglaterra, y reveló si ha pensado en el matrimonio. Esto fue parte de la entrevista, Maite Rodríguez, nos conocimos en un asado de amigos y nos, llevamos muy bien. Fue una sorpresa para mí conocerlo y que nos gustáramos, lo que más me atrajo de él fue su sentido del humor. Es una muy linda persona, luchadora y perseverante. Y bueno, luego, con el tiempo nos empezamos a gustar cada vez más hasta que nos enamoramos. No ha sido fácil, la distancia, pero sí ha sido muy linda. Logramos congeniar tiempos, entre mi trabajo y el de él, para poder vernos lo más posible. Hoy existe Skype, FaceTime, así que la tecnología nos ha ayudado. Pero principalmente el poder estar junto lo más que podamos es lo que no nos ha permitido construir una relación en base al apoyo, la confianza y el amor. He aprendido mucho junto a él, Dios cruzó nuestros caminos y estoy muy feliz, sigo creyendo lo mismo, nunca he pensado que el matrimonio haga una familia. Pero sí lo hijos y una familia establecida. Es linda la fiesta y la ceremonia, pero no es parte de mis planes aún y estoy feliz así. Estoy en un momento de mi vida en el cual he decidido vivir el aquí y el ahora, sorprendida de la vida y disfrutando cada momento, viviendo el presente, rodeada de amor y bendiciones. Gloria Benavides reveló noble gesto de Gary Medela. Su nieto Pancha Merino sale del matinal de Canal 13 la grave negligencia médica que cometieron con Angélica Castro, técnicamente me morí. Mejor y peor vestidos Los mejor y peor vestidos del lanzamiento de Armani Beauty en Chile De los mejor y peor vestidos del lanzamiento de Armani Beauty en Chile La GALERIA de las 24 horas de la querida Kathy Salosni Los mejor y peor vestidos del evento de Everlast Combat Los mejor y peor vestidos de la Feria Food Los mejor y peor vestidos del toxico